Hola, soy Victoria Calderón con los anuncios semanales del 18 de octubre de 2021. El mes de la herencia latina terminó el viernes. Espero que lo hayan pasado bien. El mes de la historia de filipinos americanos sigue. Y la semana pasada me olvidé mencionar que fue el Día Internacional de la Niña. Así que para todas las niñas y mujeres que están aquí con nosotros en el campo, le deseo un muy bonito día, aunque sea un poco tarde. El anuncio para Crossroads es que la noche de regreso a la escuela será este miércoles 20 a las 6 de la tarde. El enlace de Zoom fue enviado en su correo electrónico con mi carta que manda a las familias. También los maestros lo han hecho disponible en sus Google Classrooms. Y también lo vamos a enviar por correo electrónico y una invitación de Google Calendar. Así que esperamos verlos este miércoles. Bridgepoint, nuestras tarjetas de identidad con fotos serán tomadas empezando mañana a jueves. Así que por favor, preséntense listos a la escuela. Gracias a todos los alumnos que participaron en Spirit Week la semana pasada. Finalmente, quiero recordarles que la primera parte de nuestra regla de la escuela Be Cool and Take Care of Business es Be Cool. ¿Y esto qué quiere decir? Es importante respetarte a ti mismo, respetar al personal escolar, ya sea los maestros o los otros empleados, y respetarse uno al otro. Somos una escuela, yo me siento muy orgullosa de ser la directora de una escuela donde los alumnos se pueden enfocar en su futuro, en sus metas, y es importante brindar este apoyo a todos. De nuevo, quiero felicitar a Carl Larson en su premio que recibió la semana pasada. Y los recordatorios adicionales es que las pruebas de COVID son gratuitas y disponibles a nuestros estudiantes cada viernes. Por favor, pónganse en contacto con nuestra oficina para más información. Aún necesitamos la ayuda de todos ustedes como padres de familia. Nuestro ELAC y concilio escolar necesita de su liderazgo. Así que por favor, pónganse en contacto conmigo para más información. Es todo. Muchísimas gracias.